Hola, hola a todos. Bienvenidos, amores del canal, a este martes de perfumería Nicho. Hoy estaremos introduciendo una marca conocida como Lark y estaremos concretamente hablando de Chrysalid. Esta fragancia, la verdad, es que me ha dejado pasmada. Lees sus notas, pero realmente no sabes cómo te va a sorprender este perfume. Y veamos de inmediato lo que es su packaging. Estos son 100 mililitros y es una fragancia unisex. Ya la verán a continuación detallada con sus notas. Y yo quería decirles, darles un avance, porque me gusta así dar spoilers. Esta fragancia es modo bestial. Es un perfume muy, muy fuerte, muy contundente, notorio. Vamos a conocer de inmediato sus características, cuáles son sus notas, qué es lo que lleva esto. Y ya regreso con ustedes para seguirles contando algunas cositas más. Gracias por pasar. Las notas de salida son vetiver, pergamota, toronja e incienso de olíbano. De corazón, oud, rosa, jazmín, nuez moscada, pimienta negra y clavos de olor. De fondo, vetiver, cedro, madera de gaia, patchouli, almizcle, tabaco y ámbar. Vamos a hablar de lo que es la fragancia en sí, lo que me ha parecido este perfume del día de hoy. Primeramente, el packaging impecable. Una botella, frasco de peso, la tapa más o menos. No puedo decir que es sumamente pesada, pero siento todo extremadamente cualitativo en esta fragancia. De aroma, esencia, pues de inmediato les voy a decir lo que yo opino. Pienso que es una fragancia más amaderada que otra cosa. Lo floral se queda en segundo o cuidado si en tercer plano. Si estás pensando que vas a oler aquí un jazmín contundente y una rosa sumamente poderosa, invasiva, nada de eso. Esta fragancia está muy bien mezclada, yo diría, porque sale mucho el oud en la salida, un ímpetu tremendo, pero ya luego se asienta y te quedas con una fragancia pues amaderada, jabonosa incluso para mí y también algo especiada. No se olviden de esta parte, lo especiado. Lo floral ya digo queda de último y por eso amigablemente les voy a decir o advertir que esta fragancia a mí me parece más masculina que femenina. Y masculina, no cualquier fragancia masculina, una fragancia muy poderosa, muy sexy. Es también impetuosa porque tiene proyección, digamos, un metro y medio, dos metros. Este perfume proyecta muchísimo y tiene una duración digna de elogio porque, por ejemplo, vas con ella proyectando unas cinco o seis horas y ya después de este tiempo se desvanece un poco, pero no es que quede discreta la fragancia ni a flor de piel. Es un perfume muy rico. Yo lo veo más nocturno como para eventos especiales hasta para una primera cita. Como digo, es una fragancia que en mí no me ha llegado a enamorar por el hecho de que yo prefiero otras notas. Si estoy buscando un aroma unisex, me guío siempre. Ay, lleva tabaco, lleva ron, qué viciosa. Lleva madera. Sí, me gustan muchísimo las maderas. El hout en este caso es muy arrollador, no es desagradable. Ojo, no huele a fertilizante porque mezclado con las flores, mezclado con el vetiver y también con las especias, queda jabonoso incluso. Yo lo siento, está jabonoso y siento también bastante especiado este perfume. ¿Qué decirles? Yo no les voy a mentir y les voy a decir, ah, mi perfume favorito lo voy a usar todo el tiempo. No, yo creo que esto va a parar en el gavetero o en el tocador de mi marido más que en el mío. Honestamente hablando, no las voy a engañar, sobre todo las chicas que me ven. Ahora, si eres hombre y me estás viendo este perfume, de verdad, debes mirarlo. Es muy para mí particular, único, porque he probado fragancias que, ah, esto me recuerda a Eros, esto me recuerda a Dior, esto me recuerda a Guerlain, esto no me recuerda a mí absolutamente a nada. Es muy singular y, como digo, es muy fuerte. Este es para caballeros con capa y espada. Les voy a decir algo también. Este perfume, yo lo veo perfectamente en un hombre que vaya a salir una noche, una cena íntima, también puede ser para una salida nocturna de baile, de fiesta. Lo siento proyectando, lo siento acaparando, no solamente olfatos, sino también miradas. Y pienso que, ay, un hombre con una camisa negra, así como redoblada, un reloj bien puesto. Aquí el botoncito abierto, saben, que no llegué al final, abierto ahí al descuido, tipo playboy, no. Pero quiero decirles que es una fragancia así. Es muy sexy, es muy llamativa y es sobre todo muy cualitativa, es poderosa. Es un titán en cuanto a proyección. Este perfume no va a pasar desapercibido en ningún lado. Pues ya les aclaro, lo veo para ocasiones nocturnas, más que nada. Pero claro, eso lo decide, lo decide el portador o la portadora. La época del año pienso que se presta más para temperaturas bajas, muy bajas, incluso frío. Y para el verano, pues yo la mantendría en su gavetita, porque pienso que va mejor para primavera muy fresca o invierno, otoño-invierno, repito. Bueno, no sé qué más se me ha quedado. La formulación ya lo hablamos. Es spray eau de parfum y es muy concentrada esta fragancia. Es muy... incluso puede llegar a ser contundentemente invasiva. Bueno, pero claro, hay personas quienes prefieren llevar perfumes fuertes y esta sería una muy buena opción. De mi parte, ha sido todo por hoy. Esta ha sido mi reseña. Esta fragancia, si me ponen tres palabras para definirla, yo diría intensa, muy amaderada. Bueno, ahí llevo dos, pero amaderada. Y también, pues, es sexy. Es muy sexy. Sobre todo para el público masculino. Entiendo yo que el hombre lo va a llevar este perfume con mucho más poderío que una mujer. Gracias por verme. Aquí debajo te dejo la cuenta de Lark en Instagram para que se pasen a ver, porque ofrecen otras cosas, otros packagings preciosos también. Muchas fragancias diversas tienen en su línea. Así que los voy a dejar aquí debajo todo para su información. Muchas gracias por verme. Espero que lo hayan pasado bien. que hayan descubierto algo bonito, interesante hoy conmigo por aquí. Suscríbete si llegaste hoy y si te cae bien. Y significa muchísimo, muchísimo también para mí que me dejes un dedito arriba en este video. Comenta aquí debajo qué te parece esta fragancia, si te interesaría. Y bueno, un beso enorme a todos. Hasta el siguiente, si Dios quiere.